¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Te estamos llamando porque eres el hombre más parecido a Luis Miguel. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando como imitador de Luis Miguel? Hace veinte años ya. Hace veinte años. ¿Y cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo te vuelves el doble de Luis Miguel? Bueno, comenzó, me decían que era parecido, y bueno, empecé a trabajar en fiesta de cumpleaños, me empecé a presentar con mariachis, unos mariachis amigos que tenía. Ellos ya tenían fiestas y bueno, empezaron a llevar a su fiesta y bueno, ahí empecé. Y después empecé a hacer el show solo. ¿Ya te decían que te parecías o a qué edad fue que empezaron a verte el parecido? No, cuando era pequeño no era parecido. Recién, cuando Luis Miguel tenía veinte años más o menos. Sí, veinte, veinticinco años. Ahora, ¿lograr un parecido tan, tan grande se logra solamente aprendiendo ademanes o te has sometido a cirugías, algún tipo de tratamiento para lograr un mayor parecido? No, no tengo ningún tratamiento. Solamente cuidarme, cuidar la salud, que sí o sí lo tengo que hacer y nada, subir o bajar de peso, bueno, eso. Pero después no hice ninguna cirugía. Oye, ¿qué pasa justamente en ese tema? Cuando Luis Miguel sube de peso, ¿tú también tienes que subir? ¿Cómo te vas adaptando a la época que está viviendo Luis Miguel? No, en realidad no, porque acá, por lo menos acá en Argentina lo tienen Luis Miguel. Cuando va a los recitales, por lo menos cuando viene acá, ahí está bien. Tampoco voy a hacer algo que viene de la salud. Claro. Después, bueno, las fotos que sacan, que no sé qué hacen, que lo sacan lo peor posible. Pero acá, acá se lo de bien. Yo ahora estoy yendo, justamente estoy yendo al recital en, acá en el... ¿Pero vas solamente como público? ¿Vas a trabajar ahí con él? ¿Qué vas a hacer? Van a hacer ahí, bueno, diferentes cosas. Y después yo voy a entrar al recital y a ellos no entran. Voy como público. ¿Tú tienes amistad con Luis Miguel de ya de tiempo? No, yo estuve, si entran en la página, que es luismiguel2.com, pueden ver ahí que estuve con el hermano. Estuve con el hermano en México, que fui a hacer yo unos shows. Y, bueno, estuve en un boliche, bueno, estuve platicando con él. A ver si lo conozco. Oye, pero además, gracias a tu parecido, llegaste a trabajar en el concierto de Luis Miguel. Tengo entendido que en algún show, en algún show, tú tuviste que entrar a suplir a Luis Miguel en algún concierto. No, mirá, yo te iba a decir, ese debe ser otro que quizás dijo eso, pero eso es todo mentira. Eso no es realidad. Luis Miguel jamás pondría un doble y menos para hacer su show. Es entendible. Lo que pasa es que, bueno, eso no hacen para hacer prensa o algo, pero eso es todo una mentira. O sea, no acredito. Aparte, sería una estafa. Exacto. Sería como una estafa. Eso es toda una mentira que lo hacen. Yo no... mismo podría decir que lo conozco a Luis Miguel y que estuve, pero digo la verdad, yo no trabajo así. Trabajo con la realidad, con lo que me está pasando, lo digo, pero esas tonterías para sacar fama yo no las necesito. Yo no lo hago, por lo menos. Entonces, tú directamente con Luis Miguel nunca has trabajado, solamente, solamente haces tus imitaciones. Exacto, sí. Sí, no. Trabajo con revistas y algo que ponen como que Luis Miguel estaba acá y eso sí, pero Luis Miguel en sí, en... A ver, Luis Miguel, toda la producción, no trabaja con ningún doble. Él es único. Él no haría eso porque, ya le digo, con todas las cosas que dice... Tendría que estar despintiendo un montón de cosas que es lo que no hace. Es mentira. Y la verdad que es un artista como único y... Yo hago, bueno, lo que es mi tal, con mi parecido, todo, pero él es único, ¿no? Claro. Él no trabaja con dobles. Él no pondría... y aparte yo conociendo, no conozco a él, pero conozco a la hermana, al entorno, conociendo más o menos y gente que trabajó con él. Él no haría nunca eso. Y menos de subirse... ¿Ha cancelado conciertos? Sí. Pero nunca de subirse a un escenario y que suba otro. Y aparte, si hubiera otro y que subió... Y ahí en el video hay una foto o algo que haga eso. Y luego hago esto y digo esto por un tema de que... De que mucha gente habla y sin fundamento, porque para decir una cosa así... ¿Y con Alejandro Basteri sí llegaste a hacer cosas de trabajo o solamente es amistad? No, no, sí. Con Alejandro sí me... Él tiene una ONG. Yo también trabajo con la ONG que tiene él, como la mía. Le damos una mano en eso. Ok. Oye, y otra cosa. ¿Cuándo has llegado a hacer las revistas estas en las que supuestamente eres, Luis Miguel? ¿Las fotografías sí te pareces mucho? ¿Sí la gente se la cree? Sí, la verdad que sí. ¿Y es fácil parecerse en todos los aspectos a Luis Miguel? Sí, no. En todos los aspectos no. Cuando voy a... La otra vez fui a pedir un chat que lo quería y ahí me di cuenta de que no era parecido a Luis Miguel porque no lo podía comprar. Ah, bueno. Es la falta de dinero. Exacto. Oye, Guillermo, entonces cuéntanos. El día de esta noche vas a ver a Luis Miguel. Suele suceder cuando voy y, bueno, me ponen atrás del escenario porque, bueno, la gente sí quiere sacar fotos. Y eso, ¿no? Y sí se llegan a tomar fotos contigo, como si fueras él. Exacto. Exacto. Ok. Sí, de hecho yo tenía entendido que a ustedes los ocupaban a veces para hacer creer a la gente que ya había salido Luis Miguel, por ejemplo, del hotel o del escenario. Y en realidad era un doble para protegerlo a él. Es lo que yo sabía. Sí, eso sí se hace. Eso, pero no subir a dar un concierto. Estamos hablando de cosas diferentes. Claro. Para algunas cosas sí se suple a Luis Miguel, para otras no. Exacto. Ok, Guillermo, pues, pues, ajá, dime. Eso lo hacen mismo los del hotel, los de las revistas, para hacer alguna gráfica, para hacer algo como que Luis Miguel estuvo ahí. Pero son parodias que se hacen como que Luis Miguel estuvo en algún lado, que en vos en otro lado. Pero ya le digo, pero no de ahí a decir que... Es más, yo cuando fui a México, mismo él sabía que yo iba a hacer unos conciertos allá, y en todo momento lo que nos dijo es que, o le acercó a mi producción, que diga y que ponga el nombre de Guillermo Lía, que es mi nombre, que lo ponga ahí. Que no ponga. O sea, porque pueden poner la foto y no poner nada, y esta noche con ustedes... Bueno, el tema es que, si voy a hacer un recital, tenía que poner sí o sí el nombre. Guillermo Lía. Sí, exacto, que era el doble, a fin de cuentas. Oye, Guillermo, y entonces las fotografías que salieron, que llegaron hasta México, de que había andado por las calles de Argentina, Luis Miguel, con su novia y demás, ¿no era él, eras tú? ¿O esas son otras? No, no, esas son él. Ah, ok. Tú con las novias no te metes. No, yo tengo una después, bueno, si tenemos un contacto, le paso una parodia que es lo que se hizo, o algo parecido. Uh-huh. Pero en forma de, de, de humor. Claro. Yo después se los paso, se los paso, lo hicimos ayer. Y ahora, ahora justamente estamos yendo a hacer otra, otra, algo, algo parecido. Pero eso se hizo ayer, basándonos de, de lo que él estuvo en ese restaurante, hicimos algo, pero en forma de humor. Ok. Entonces, Guillermo, para terminar, esa versión de que, de que Luis Miguel podría estar muerto, ¿no la crees? Está bueno para, para crear un mito, como que está muerto, todo eso, pero es él. Ok. Y el que no fue a ver, lo que fue, el que fue a ver el recital, cuando lo, lo ven ahí, se dan cuenta de que se, sería buenísimo que alguien tenga la voz así que otra. Y tú, y tú cantas como él en, ¿te pareces en algo o ocupas playback? Solo un poco, no lleva a los agudos que tiene, bastante particular, aparte en de su tenor. Oye, oye, Guillermo, algo que nos quieras agregar. Solo eso de que, bueno, pueden ver, porque también se hizo una, acá en Buenos Aires se hizo una, la verdadera historia de Luis Miguel, que también es de humor, ¿no? Que la pueden ver en LuisMiguel2.com, en la página. Ok, como si fuera la serie de Luis Miguel. Exacto. Pero siempre en humor, siempre basándonos en el humor, ¿no? Con Estrella, acá, eh, otros dobles, por ejemplo, de Freddie Mercury, de Mackie Saxo. ¿Reclamado por esos derechos, por ejemplo, el hermano de Luis Miguel, por usar eso, por hacer esas historias en skate? No, porque quizás, a ver, no es que yo la hice, sino la hizo Canal 9. A ti nada más te contrataron como personaje. Claro, yo, a mí me contratan, yo voy, hago lo que me dicen que tengo que hacer y luego nada más. Después ellos sabrán si tienen que hacer, o sea, ya ahí no, no entiendo mucho. Pero si lo hicieron, porque debe ser, debe ser algo de, porque en el caso tendría que ser Messi, que... Oye, Guillermo, allá en Argentina está muy, muy fuerte el escándalo de Norina Montes. ¿No te ha dado como curiosidad ir a verla, ir a conocerla, a ver qué reacción tenía al verte a ti? Ah, la, no, sí, pero no, yo no creo que sea esa mujer. ¿Pero no te da curiosidad ver su reacción al verte pensar que podrías ser tú, Luis Miguel? No, porque es una persona que no, 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 debe no es. O sea, no es ni la madre ni nada. Él no la busca porque ya sabe, ya sabe cómo está la madre. Esa mujer voy a ir y me va a ver y si no, si es una señora de la calle. Oye, ¿y a ti nunca te contaron, a ti nunca te contaron qué había pasado con la mamá de Luis Miguel? Alejandro no te contó algo. En la foto que estoy ahí en la web, la pueden ver, que estoy con Alejandro. Cuando yo empiezo a hablar, que hay una foto que como que se está remangando los puños, yo justo estoy hablando de la madre. Nada más, lo único que le dije, mirá que yo no salgo a hablar nada ni nada de tu mamá ni nada por el vestido. Y ahí es medio como que, como que se puso así, medio, no sabía con qué era lo que le iba a decir. Nada, yo le dije eso, que yo no sabía decir absolutamente nada. Pero tampoco sabes nada, o sí sabes. Yo tengo mi teoría que es la que, la que sé, y bueno, el padre ya la había matado hace mucho tiempo. Si no viene él, pero bueno, la mandaron a matar, o sea, es una persona que no está más. Ok. Pero bueno, van a buscar y van a poner una cosa y otra, y bueno, y así sigue. Oye, Guillermo, pues muchísimas gracias y mucha suerte esta noche. Ojalá te puedas ver con Luis Miguel. Estamos hablando y si necesitan cualquier cosa, material, lo mismo que estamos haciendo acá, no hay ningún problema. Mi nombre es Guillermo Alías y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias, Guillermo. Cuídate, bonita tarde. Bye.